Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente comenzando con noticias en 5 minutos, el servicio informativo de Cutralcó al instante. El placer de volvernos a ver en esta edición central de martes 10 de mayo del 2022 y ya mismo juntos comenzamos a repasar las noticias para hablar del primero de los hechos porque esta mañana dos vehículos impactaron en Cutralcó y el informe es de nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. Un choque en la intersección de Rivadavia y Mosconi se produjo en la mañana de hoy sin que hubiera personas lesionadas, aunque sí daños materiales. En principio se pudo establecer que los protagonistas fueron los conductores de un Fiat 1 y un Renault Clio. Y en otro de los temas, el corte por parte de los empleados del Hotel Antum Malal se mudó a la ruta 22. En horas de la tarde decidieron levantar la medida de fuerza, aunque por el momento el conflicto sigue sin resolverse. Por la mañana el delegado Facundo Viguera nos decía lo siguiente. Como está a la vista, el corte es en la ruta a la altura del parque petroquímico, acceso a Plaza Wincul. Esto es a raíz de que no tuvimos una muy buena respuesta el día de ayer. Seguimos con el rotundo por parte de la empresa y lo que estamos buscando es simplemente ya cortar el tiempo en lo que es la continuidad de la medida porque tenemos hace siete días los compañeros al interperie tomando frío. Lógicamente, si no tenemos respuesta vamos a permanecer, pero lo que buscamos es que las autoridades competentes nos ayuden a resolver o a intervenir en esta cuestión. Y el consejito sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por WhatsApp al 2942-369-226. Seguimos con más noticias porque el doctor Martín Zapag, médico pediatra de la localidad, explicó cómo se pueden prevenir los casos de hepatitis desconocida ante la alarma mundial. Compartimos la palabra del médico. Segundo, la información del Ministerio de Salud de la Nación, gracias a lo que estamos hablando ahora, que todos recuerden la importancia de completar los esquemas de la operación. Esto es muy importante. Y segundo, que la vía de transición por esta enfermedad tiene que ver con la vía respiratoria y la gastrointestinal. Así que, buen lavado de manos, mucho cuidado con la manipulación de alimentos y los cuidados que ya venimos haciendo en la pandemia, que son buenas dentro de todo, buena ventilación de los espacios y cuidando de todo. Y en Sala de Juego y Casino Lack te esperan para que te diviertas con responsabilidad, porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispensar de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con más noticias en este caso para hablar un poco de deportes, porque fue un fin de semana a puro ciclismo, a puro mountain bike en Plaza Winkel con el desafío Laguna Colorado y el testimonio es del Intendente Gustavo Suárez. Agradecido a nosotros por ser la primera carrera, realmente dos circuitos muy lindos, mucha gente para estar fuera de calendario, por eso es lo que me explicaba Claudio, y lo agradecidos somos nosotros como gestión, como en lo personal, que ya tengamos una carrera en mountain bike, y bueno, es seguir reforzando el lugar, me decía Claudio que está muy bueno, así que estamos viendo de seguir acondicionándolo, porque no molesta la ruta, hay lugar para estacionar, hay lugar para todos los equipos, entonces eso está bueno, que vayamos construyendo espacios como siempre decimos. Y antes del pronóstico, recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes, allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos, y además compras desde donde sea, la web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este miércoles, según la IC, nos espera cielo nublado a cubierto, atención, probabilidad de inestabilidad y lluvias, la temperatura máxima llegará a los 13 grados centígrados, mínima de 3, el viento será del noreste a 25 kilómetros por hora. De esta manera llegamos al final de esta edición central de Noticias en 5 minutos, el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por estar del otro lado, renovamos el contacto con las noticias mañana por esta misma plataforma, pero no se olviden, siguen la información minuto a minuto a través de cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.